En la ciudad de Veracruz, la Iglesia Católica exhortó a las y los ciudadanos a no distraerse y a no descuidar la espiritualidad. Esto con motivo del inicio del Carnaval de Veracruz 2024, así lo comentó el párroco de la Catedral Aurelio Mojica Limón. Agregó que, aunque la máxima fiesta de las y los veracruzanos ha perdido el sentido religioso, esto no es motivo para que en próximos días los creyentes se alejen de la Palabra de Dios. En estas fiestas del Carnaval, con todo lo que se prepara, es tratar de hacerlo de manera moderada, cuidar todo personalmente, no caer en excesos, porque todo exceso sabemos que no acaba bien. Como dice ese principio, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Asimismo, invitó a los peligreses a tomar vías alternas para el ingreso a la Catedral, ya que por las fiestas que Ernesto Lendas, la avenida Independencia se mantendrá cerrada por varias horas. Sí, por el hecho de cerrar o de un poquito de independencia, sí nos afecta porque luego las personas no pueden llegar a las celebraciones o a los eventos que hay aquí en Catedral. Pero ciertamente que es un poco menos porque ahora los eventos masivos y todo esto prácticamente se van a llevar en esta ocasión acá en la Macroplaza. Mojica Limón dijo que los trabajos de rehabilitación del Zócalo también han afectado en la afluencia de creyentes durante las celebraciones eucarísticas. Además, agregó que el miércoles día en que concluyen las actividades del Carnaval, el movimiento en el recinto religioso será de manera normal, ya que por el cambio de fecha ya no coincide con las actividades realizadas en la pasada Semana Santa. Informó Luis Mon, RTV Más Noticias.